Hola que tal, un cordial saludo para todos y bueno el día de hoy vamos a aprender a activar nuestro Office 2010, 2013, 2016 la versión que ustedes tengan, en mi caso yo voy a instalar la versión de Office 2013 y antes voy a indicarles el problema que siempre se presenta, el cual es incómodo así que voy a ejecutar un ejemplo Excel y podemos ver que al inicio nos sale esta molesta ventana, siempre debemos darle en cerrar y después voy a ampliar un poquito esto aquí y después si yo creo un nuevo libro podemos ver que en la parte superior hay una franja roja y nos dice que hay un error de activación del producto vamos a solucionar esto, programa que es súper fácil de manejar, no va a tener ninguna dificultad así que lo que aconsejo es que tengan cualquier programa que sea de Office lo tengan cerrado antes de proceder a hacer este paso bueno una vez que lo hayan descargado, el link está aquí en la descripción de este video lo descarga, lo vamos a abrir y aquí lo que vamos a hacer es darle doble clic para poder ejecutarlo a esta ventana le decimos que sí esperamos a que cargue muy bien, nos aparece esta ventana y aquí nos ofrece la activación el cual podemos activar también la versión de Windows y en el caso lo que nos interesa es activar Office le voy a dar clic aquí y podemos ver que se está ejecutando si nos aparece este mensaje aquí, no lo duden en algunas ocasiones aparece, en otras no yo le voy a dar aceptar y aquí vamos a escoger la opción que a ustedes les vaya a aparecer repito en algunas ocasiones, en algunos computadores no les va a aparecer esto a mí me aparece esto pero me ofrece una solución así que damos clic aquí ahí dice que se está ejecutando esperamos unos momentos muy bien, una vez que haya desaparecido la opción lo que vamos a hacer es cerrar aquí y aquí debemos esperar vemos que están iniciando los servicios está instalando unos drivers por último está activando y por último nos dice que el producto ha sido activado con éxito ahora sí vamos a comprobar de que es correcto así que ya podemos cerrar aquí voy a ejecutar Excel muy bien como podrán ver ya no me salió esa molesta ventana voy a crear un nuevo libro y como pueden observar acá arriba ya tenemos nuestro Excel activado lo voy a cerrar y voy a hacer lo mismo pero esta vez ejecutando Microsoft Word ejecutamos tampoco se muestra esa molesta ventana abrimos un nuevo documento y como pueden observar ya no tenemos esa franja roja y bueno creo que eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este tutorial espero que se suscriban a mi canal y lo compartan con sus amigos eso ha sido todo hasta pronto ¡Gracias!